Harry no se lesionó con la caída pero decidió enfrentarse a su miedo a los dementores el profesor Lupin le ofreció su ayuda con clases anti-dementoras le preguntó a Lupin sobre Sirius Black el hombre que había sido el mejor amigo de su padre y que luego los había entregado a él y a su madre a Voldemort Lupin no se mostraba muy dispuesto a hablar del tema será mejor que nos centremos en las clases anti-dementoras evidentemente no podemos traer a un dementor de verdad al castillo así que nos conformaremos con un Bogart el Bogart aparecerá como la cosa que más miedo te da que en Lucas o Harry es un dementor primero vamos a practicar la puntería apunta al objetivo con tu varita y luego mantén pulsado el botón izquierdo del ratón para que tu hechizo acumule fuerza verás un anillo de luz subiéndote por el brazo para que el hechizo sea perfecto debes lanzarlo justo cuando el anillo pase por tu varita intenta el conjuro del hechizo es expecto patrón bien expecto patrón estupendo lanzamiento Harry dos más como ese expecto patrón eso es Harry una vez más expecto patrón fantástico tres lanzamientos perfectos Harry estás listo para la siguiente fase de la lección recorre las cámaras de alrededor y prepárate para lanzarle el patrón a un Bogart a los muertos a los muertos a los muertos a los muertos ¡te pulseo! ¡te pulseo! ¡De pulso! ¡De pulso! ¡A los muertos! ¡A los muertos! ¡Un Dementor! ¡No, Javi, conténsame! ¡El Bogart ha adoptado la forma de un Dementor para provocar tu miedo! ¡Expecto, Javi! Cuando haya más de un Dementor, o en este caso más de un Bogart, la presencia de la criatura te inalza un Patronus perfecto al Bogart para desarmarlo temporalmente. ¡A los hechos perfecto a cada Bogart antes de que el hechizo pierda fuerza para vencer a las criaturas! ¡Expecto, Patronus! ¡Expecto, Patronus! ¡Lo he hecho! ¡Sí! Tiene mucha carga. Parece que ya domina ser hechizo. ¡Guay! ¡Y también hay un cromón de coleccionista! ¡Sí! ¡Ah! Honorian Atcom, 1665-1743. Fundó la Sociedad para la Reforma de las Brujas. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Expecto, Patronus! ¡Expecto, Patronus! ¡Expecto, Patronus! Por favor, perdona la trampilla y todo eso. Hacía falta ver qué hacías si los dementores te pillaban por sorpresa. Has estado brillante. Gracias, profesor Lupin. Después de las clases antidementoras, Harry le preguntó al profesor Lupin si era cierto que Sirius Black y su padre habían sido amigos. El profesor Lupin pareció desconcertado por la pregunta. Solo podía decir que una vez había conocido a Sirius o eso había llegado a creer. ¿Sabes qué ha desaparecido? ¿Sabes qué me he encontrado en el suelo? Pelos de gato. ¡Pelos de gato naranja! ¿No pensarás que Crocshanks? Acabo de oír que van a sacrificar a Buckbeak para haber atacado a Malfoy. ¡No puede ser! La culpa fue de Malfoy. ¡Que lo castiguen a él! Seguro que se puede hacer algo. Un recurso. Un recurso. Eso es. Seguro que he leído algo sobre acoso a hipogrifos. Podemos mirar en la biblioteca. Iré con vosotros. Pero ya estoy harto del monstruo de tu gato, Hermión. ¿Dónde estará la señora Pins? Puede que la tenga Crocshank también. Sé que ella nos dejaría buscar en esos libros sobre acoso a hipogrifos. ¡Es una emergencia! Nos tienen en la sección de derecho, por allí, pero está aterrada. Debe de haber otra forma de llegar ahí. Bien, pero mejor tratemos de hacerlo sin meternos en líos. ¿Dios? ¿Dios? ¿Quién ha hablado de eso? De pulso, de pulso, de pulso, de pulso, de pulso, de pulso. ¡Depuso! 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 Trata de buscar una forma de llegar a esa sección, Ron. ¡Sí! ¡A los jugadores! ¡A los jugadores! ¡Depuso! ¡A los jugadores! ¡A los jugadores! ¡Depuso! 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 Falco a esa hora. Antiguo griego. Primer animado del que se tiene constancia. Podía transformarse en un halcón. ¡Carpe detractor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alajadla! ¡Los jugadores de aquí, Ron! ¡Harrie y tu, vigilad fuera! Gritamos si viene la señora Pins, ¿vale? ¡A los favores! ¡Lumo! ¡Raconifor! ¡A los favores! ¡Este es el libro! ¡Genial! Ahora vamos a ver a Hagrid. ¿Has encontrado algo que nos pueda ayudar a la defensa de Buckbeak? ¡Sí! Ya le he dejado el libro a Hagrid. ¡Espera! ¿Cómo lo has hecho? ¡Si acabamos de salir! Bueno, he cogido un atajo. ¡Vamos! No debemos llegar tarde a clase de encantamientos. Es justo ahí. ¡Aparte son todos a mi vista! ¡Corre! ¡Está completamente loco! ¡Oh, no! Quizás deberíamos echar un vistazo. ¿No tenemos clase de encantamientos ahora? Sí. Pero creo que tenemos tiempo para darle una lección a esa cosa, sea lo que sea. ¡Tú decides, Harry! Soy el profesor Fimwich. Bienvenidos a clase de encantamiento. Hoy vamos a aprender un hechizo congelante de lo más útil, llamado Glacius. Veamos. ¿Algún voluntario? ¡Harry Potter! ¡Usted es perfecto! Por favor, salta por esa puerta para que podamos empezar el desafío, Glacius. ¡ApuenAU! ¡ trabajar! ¡Oh, no! ¡Usted es perfecto! Muy bien. ¡Nos vemos en el siguiente video!